Magellan y la casa del GPS te presentamos el Explorist 610, un GPS portátil, robusto, de gran calidad, con funciones avanzadas para orientación al aire libre y capacidad de grabación integrada. El Explorist 610 te permitirá experimentar, capturar y compartir tus aventuras al aire libre, ya que tiene integrada una cámara de 3,2 megapíxeles con autoenfoque y un micrófono. Graba y comparte tus vídeos, imágenes georreferenciadas y las notas de voz obtenidas a lo largo de tu recorrido. Con tu GPS portátil podrás revivir tus aventuras al aire libre en tu ordenador o compartirlas en las redes sociales. El Magellan Explorist 610 es robusto y hermético, ya que se puede sumergir hasta un metro de profundidad durante 30 minutos al tener la certificación IPX7. El GPS integra mapas precargados a nivel mundial, una completa red de carreteras de más de 200 países que te permitirá disponer de los mapas más precisos en la palma de tu mano. Además, con los mapas de la serie Summit se incluyen mapas topográficos detallados en alta resolución con los datos digitales del terreno. Con los 500 MB de memoria interna, además del slot de expansión para memorias microSD, podrás almacenar fotos, vídeos, grabaciones de audio, así como mapas adicionales y datos de geocaches. El Explorist 610 tiene una brillante pantalla de 3 pulgadas perfectamente legible bajo la luz del sol. Además, dispone de un interfaz revolucionario que muestra un botón táctil en cada esquina de la pantalla. Gracias a ello, tendrás un acceso rápido al panel de instrumentos, a la función One Touch, al menú principal y al menú de opciones. También podrás programar los dos botones laterales superiores con tus funciones favoritas o las más usadas. El dispositivo tiene una brújula electrónica de tres ejes, trae integrado un altímetro barométrico para obtener lecturas exactas de altitud y es capaz de medir la presión barométrica a lo largo del tiempo para registrar el cambio de las condiciones climáticas. Con solo dos pilas AA obtendrás una autonomía de hasta 16 horas de uso y podrás ahorrar batería usando el modo suspendido el cual apaga la pantalla pero mantiene el GPS activo. El Explorist 610 tiene un receptor GPS interno SIFT3 y es capaz de dar la posición con una precisión de hasta 3 metros. ¿Loco por el geocaching? Gracias a su alta tecnología, el Explorist 610 es una gran ayuda en la caza de tesoros y es un guía insuperable para explorar nuevos lugares y disfrutar al aire libre. El Explorist 610 almacena hasta 10.000 puntos geocaches incluyendo la ubicación, el nivel de dificultad, datos del terreno, los últimos registros y descripciones detalladas con fotos y pistas de cada punto. Además ofrece una interconexión perfecta con geocaching.com y muchas más cosas. Entre las prestaciones más importantes del GPS cabe destacar su gran capacidad para almacenar miles de Y-Points, su total compatibilidad con archivos GPX, 8 perfiles personalizables, cientos de sistemas de coordenadas incluido el UTM con diferentes combinaciones de dátum, modo diurno y nocturno, horarios del sol y la luna, calendario de caza y pesca, alarmas de proximidad audibles y silenciosas, perfil de altura, cálculo de áreas, resúmenes de tracks y mucho más. Explorist 610 de Magellan, experimenta, captura y comparte tus aventuras al aire libre.